La consultoría de igualdad, así en términos generales, es la provisión de servicios especializados a cualquier tipo de entidad, bien sea del ámbito público o privado del tercer sector, en ámbito de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que acompañamos o asesoramos a las organizaciones para que hagan, en primer lugar, el cumplimiento de igualdad, porque hay un extenso marco normativo a nivel estatal y a nivel europeo, que obliga a las entidades a cumplir con determinados mandatos. Esa es una de nuestras vías de acción. Y la otra vía de acción, que es complementaria, es desde un saber especializado, es decir, conocedor de las teorías y propuestas de género que se han ido construyendo científicamente a lo largo del tiempo, pues dotamos de un marco de interpretación y de análisis y un marco de propuestas para ir implementando medidas que, de una forma eficaz, puedan ir contribuyendo a generar el cambio y a asentar la igualdad a nivel social. A nivel institucional, la propuesta obvia y necesaria es que las instituciones públicas sigan invirtiendo recursos, los recursos necesarios en la promoción de la igualdad, que además se promueve a muchos niveles. Podemos hablar de la promoción de la ruptura con los estereotipos de género, podemos hablar de la prevención de la violencia, podemos hablar de la eliminación de conductas sexistas, el empoderamiento de las niñas en determinados ámbitos, como por ejemplo el tecnológico, el científico, incluso el ámbito del deporte, y luego podemos hablar del papel que desempeñamos las personas en el propio avance social. En este sentido, yo lo que siempre propongo es tiempo de reflexión, tiempo de descanso, en un sentido de toma de conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro papel a nivel familiar, a nivel interrelacional y a nivel social. Una de las formas que yo tengo para tratar de tomar conciencia o sensibilizar o dar el primer paso para asumir un cierto compromiso de las personas con las que trabajo, en primer lugar siempre es partir de que no hemos de culparlos nunca de nada, a no ser que siempre hay personas que tienen una intencionalidad expresa de dañar a la otra persona que tienen delante, que en general no es así. Lo primero que hay es decir, bueno, no pasa nada con esto, todas hemos aprendido en un determinado comportamiento social y hemos heredado una determinada forma de pensar, todas y todos tenemos un currículum oculto, hay que irlo desvelando. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Los recursos audiovisuales son muy buenos, por ejemplo, hay algunos cortos, anuncios, hay películas, hay extractos de libros que nos ayudan como instrumentos ajenos a nuestra vida cotidiana a poner la luz sobre determinados comportamientos sociales. Cuando tratamos de identificarlos en otra persona es más fácil que cuando directamente tratamos de identificarlos en nosotras mismas, porque nosotras nos queremos proteger, todo el mundo quiere protegerse, nadie quiere salir dañado de ningún tipo de situación. Entonces, si volcamos esa luz sobre otros comportamientos de otras personas puede hacer un reflejo para que seamos conscientes de que nosotras y nosotros también estamos a veces reproduciendo esas desigualdades. Siempre además con el máximo humor posible y siempre un poco de decir, bueno, esto es un camino largo, vamos a tratar de trabajar conjuntamente en esto y que cada cual asuma al final el papel que cree que le corresponda. Gracias.